Casi, 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 casi cerca de mí No me hagas gritar No quiero que te vayas ahora Tú eres para mí, mi cielo, mi mundo, mi hora Y no, 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 soy una soñadora Bésame sin dudas, bésame ahora Seguir adelante Seguir adelante Seguir adelante conmigo Seguir adelante Casi, 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 casi cerca de mí Casi, 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 casi cerca de mí Casi, 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 casi cerca de mí No me hagas gritar Casi, 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 casi cerca de mí Casi, 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 casi cerca de mí Casi, 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 casi cerca de mí No me hagas gritar Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Está foidado Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Está foidado Casi, 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 casi cerca de mí No me hagas gritar Ahora que estamos los dos No hay palabras Yo estoy junto a ti Esto es para ti Tú mi delirio No me dejas sola Bésame sin dudas Bésame, bésame ahora Y sí, sí, sí Soy una señora Una señora, bebé Una señora Abrázame sin miedo Abrázame ahora Abrázame sin miedo Abrázame ahora Abrázame sin miedo No me hagas gritar No me hagas Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Está foidado Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Está foidado Mami Ya, ya, ya Rumania